Soy la doctora Maritza Maldonado Pérez, facultativo de la Universidad Albizu. El habla es la expresión oral de la comunicación verbal y cuenta con tres componentes, la voz, la fluidez del habla y la producción de sonidos. La evaluación y diagnóstico de los desordenes del habla es realizada por un patólogo del habla y lenguaje, el cual evalúa la voz identificando dificultades con el volumen, el tono, la resonancia o calidad de esta. La fluidez se evalúa identificando si existen rompimientos, los cuales pueden estar acompañados de movimientos del cuerpo y la producción de los sonidos se evalúa identificando si existen sustituciones, omisiones y distorsiones acompañados o no de dificultades en las estructuras orales. La evaluación y diagnóstico certero es el fundamento para una intervención terapéutica que debe ser abarcadora y dirigida a maximizar el potencial de comunicación del individuo considerando sus fortalezas y áreas de oportunidad. La comunicación a través del habla es un factor clave que permite a los individuos interactuar efectivamente para lograr metas en común.